... Padre... Hijo, ¿acaso esa es una bolsa de limones que sustrajiste ilegalmente del patio de la vecina? Técnicamente la bolsa es mía. Lo único que sustraje fueron los limones. ¿Vos te das cuenta de lo irresponsable de tu accionar? No te preocupes. Llegué una estaca por si la viejita se despertaba. No, no. Me olvidé la estaca. Haceme ancla que tengo que volver. No, no vas a volver a buscar la estaca. Ezequiel, no podemos cederle todas nuestras armas al enemigo. No podés meterte a robar a la casa de una señora. Aparte, ¿para qué querés tantos limones? Estuve viendo Breaking Bad. Creo que puedo adaptar el método de Walter White al negocio de la limonada. ¿Vos sabés cómo termina esa serie? No. Voy por la segunda temporada, pero por ahora va todo bien. ¿Estás loco? Tranquilo. Lo tengo todo controlado. Aparte, estuve viendo Piqui Gleaners como material de apoyo. Ah, ¿y qué sigue? ¿El patrón del mal? No. Se debe de alcanzar. Para aprender a aprovechar las lagunas legales a mi favor, en caso de que... Devolvé esos limones. Ah, por favor. ¿Te pensás que Tile ha hecho un inventario de los limones que le cuelgan el árbol? ¡Devolvé esos limones!